Lo vimos por internet y nos pareció lindo sacarle una sonrisa a la gente. ¿Y cómo ha reaccionado la gente hoy? Es algo raro acá en Nubken. Nos miran raro, algunos sí se copan y nos abrazan, nos charlan, se quedan un rato. ¿Pero que lo vieron en internet? ¿Qué es una campaña que han lanzado? Sí, en internet se ve bastante. Y por ahí hay gente que vive sola o algo y un abrazo le viene bien. ¡Suscríbete al canal! Yo soy el de la idea, en realidad me la copié la idea. Pero lo vi en internet, en YouTube, que lo hacen mucho en Europa. Y después me empecé a buscar acá en Argentina. Y resulta que hoy hicieron una juntada que salen en varias provincias del país. Y bueno, salimos nosotros acá. Está bien. ¿Y cómo ha reaccionado la gente? No, bien, bien. Ahora ya están medio más apurados. Ya se acerca el mediodía, empiezan a agarrar hambre. Pero bien, bien, bien. La verdad que mucho mejor de lo que esperábamos. ¡Suscríbete al canal!